Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes, Cristian. Dani, buenas tardes. Bien, vamos a empezar entonces ya, muchachos. A ver. Vamos a empezar con las partes de... intermedio. Estamos en el capítulo 11, ya. MSD y MCM parte 2, ¿ok? En la primera parte, lo que se ve en MSD y MCM, más que todo es, ¿qué significa el máximo común divisor? ¿Qué significa el mínimo común múltiplo, no? Estamos hablando del MSD y MCM, ¿no? Si queremos ser más precisos, parte 1. Ahora vamos a ver la parte 2. La segunda parte de esta película. ¿Ya? Como les dije, la primera parte, lo que se ve es, ¿qué significa el máximo común divisor? ¿Qué significa el mínimo común múltiplo? ¿Cuál es el método para llegar al máximo común divisor? ¿Cuál es el método práctico para llegar al mínimo común múltiplo? ¿En qué casos se utiliza, no? A casos aplicativos, ¿ya? Y cuando se trabaja también con descomposición canónica, cómo se halla el máximo común divisor y cómo se halla el mínimo común múltiplo, ¿no? Eso lo hemos visto la semana pasada. Ahora lo que vamos a ver acá es las propiedades que presentan tanto el MSD como el MCM, ¿no? La relación que existe entre ellas. Y también vamos a ver el algoritmo de Euclides, ¿no? Euclides, un matemático de la antigüedad, que, bueno, hizo un método para llegar al máximo común divisor cuando los números ya son un poquito grandes, por así decirlo, ¿no? De tres cifras o de cuatro cifras. Entonces, sacar el MSD es complicado. Por eso hizo un algoritmo, ¿no? Un algoritmo es una serie de pasos que uno hace para llegar a un resultado, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. Seguramente muchos de ustedes lo sabrán. ¿Ya, muchachos? Buenas tardes con todos. Buenas tardes nuevamente. Vamos a empezar. Entonces, empezamos, miren. Propiedades del MSD y MSM. Se tienen dos números enteros de los cuales uno contiene al otro. Su MSD será el menor de los números y su MSM será el mayor de los números. ¿Qué quiere decir que uno contiene al otro? Según la primera propiedad... Tadeo, ¿qué tal? Anda tomando captura, Tadeo. Ya. Según esta primera propiedad dice que si dos números... Dos números nada más. Donde uno está contenido en el otro. ¿Qué quiere decir que uno esté contenido en el otro? Que uno es divisor del otro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo los números doce y veinticuatro. Puedo... Algo así como en conjunto, ¿no? Decir que dos están contenidos en veinticuatro. Quiere decir que dos es un divisor de veinticuatro, ¿no? Entonces, profe, según la teoría dice que el MSD de esos números es el menor. Bueno, claro, ¿no? Es claro que doce y veinticuatro, su máximo común divisor, le sacas doce a ambos, es doce. ¿Y su mínimo común múltiplo? Bueno, vas a hacer el método y vas a darte cuenta que el mínimo común múltiplo justamente es el mayor de ellos. O sea, veinticuatro. Eso es lo que te quiere decir la propiedad. ¿Sí? Entonces, a ver, por favor. Ayame, tú. Crack, dime, ¿cuál es el MCD de treinta y seis y ciento cuarenta y cuatro? Al toque. Y el MCM de treinta y seis y ciento cuarenta y cuatro. A ver, te leo, vamos. Eso es lo que nos preguntan, ¿no? El problema. Este veinticuatro está contenido en ciento cuarenta y cuatro. ¿Sí? Ahí dice. MCD, claro, claro. Ah, brevemente, ¿no? Pero el MCD es treinta y seis y el MCM es ciento cuarenta y cuatro, ¿no? Así dice Junior, Robert también ahí está yendo el MCD que es treinta y seis y el MCM vale ciento cuarenta y cuatro. Otro, ¿no? A ver, los demás. ¿Está bien? A ver, los demás también, ¿no? Ahí. Miren. O comprueben que se cumple eso, ¿no? Correcto, muchachos. Eso está bien. Esa es la primera propiedad. El MCD es el menor, treinta y seis, y el MCM es de ciento cuarenta y cuatro, ¿no? Siempre y cuando esto se cumple cuando uno está dentro de otro. ¿De acuerdo? Ya está correcto. Si se tienen dos números que son PESI, su MCD será la unidad y su MCM es el producto de los números. Obviamente que sí, ¿no? O sea, mayormente estas propiedades, muchachos, son cuando son dos números, ¿ya? En general, dos números. Entonces, si yo te digo a ti, ¿no? Los números son veinticuatro y diecisiete. Eso es claro que el máximo común divisor es uno, ¿no? Son primos entre sí, PESI. Entonces, es claro que el máximo común divisor de dos números PESI, ¿no? Por la definición de números PESI, obviamente que es uno, ¿no? Su MCD es uno. Y su MCM, ya ahí te costaría un poco más trabajo porque sería multiplicar veinticuatro con diecisiete, ¿no? O sea, saber cuánto es veinticuatro por diecisiete, ¿ya? A ver cuánto es veinticuatro por diecisiete, averiguo ahí. Veinticuatro, veinticuatro por diecisiete. Cuatrocientos ocho, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí sería cuatrocientos ocho, tener en cuenta eso. Esa sería la propiedad. ¿Sí? Creo que es claro, ¿no? Entonces, a ver, lúcete acá. Sean los números catorce y quise que son PESI. Obviamente, obviamente, dos números consecutivos sí me van a hacer PESI, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Entonces, lúcete y dime cuál es el MCD y su MCM. Vamos, te leo. ¿Sí? Profe, el MCD. Así no más breve, ¿no? MCD es tanto, ¿no? No, 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 no. No cuidas mucho. Acá estoy con el celular para ver. ¿Qué me responde? Claro, claro, claro. Exacto. Muy bien, Simena. A ver, ¿los demás corroboran lo que dice Simena? ¿Está bien? ¿Sí, no? Claro, ¿no? Excelente, ¿no? Uno y doscientos diez, profe, la multiplicación, ¿no? Claro, el MCD es de catorce y quince es uno y el MCM de catorce y quince es doscientos diez, ¿no? Su producto. Correcto. Si a dos o más números se le divide entre su MCD, se obtiene el cociente exacto de que son PESI. Es decir, si los números A, B y C es K, entonces al dividir los números por su MCD, o sea, divide entre K, entre K, entre K, los números de aquí, los cocientes exactos son PESI. De donde A es K por C1, B es K por C2 y C es K por C3. ¿Ya? Vamos a tratar de entender esto. Lo que dice es que si yo tengo dos o más números y su máximo común divisor en este caso es K, si lo divido todo entre K, entonces los números quedan como si fueran PESI, ¿no? Entre sí, la primos entre sí. ¿Ya? Y ahí nace una propiedad que es la que más se usa. Vamos a ver aquí, ¿ya? Acá vamos a poner... Vamos a borrar. Y vamos a ver acá, ¿ya? Sean los números 104 y 143, el MCD de los números sería 13, ¿ya? Vamos a borrar esta parte, creo que esta parte no va. Parte no. Aquí lo que debería haber es 104 entre 3. 104 entre 3. Es 8. ¿Ya? O sea, lo que te dice acá la propiedad es que si tú tienes dos números y su MCD es este, si a los dos lo divides entre su MCD, se vuelve en PESI, ¿no? O sea, es lo normal. Yo tengo MCD de 104 y 143. Lo divido entre 13. Justamente 13 es el máximo común divisor. Bueno, ya estaríamos aplicando una propiedad, ¿no? Yo puedo dividir a cada uno entre un número y al máximo común divisor también le afecta eso, ¿no? Entonces, ahí sale, obviamente, que el MCD va a salir acá 8 y acá sale 11 y acá sale 1, ¿no? Obviamente, 8 y 11 son primos entre sí. Porque el máximo común divisor es 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que te dice la propiedad, ¿ya? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Vamos a continuar, ¿eh? Profe. Sean los números, se cumple que el producto del MCD de dos números y el MCM de dos números es igual al producto de dichos números. O sea, el máximo común divisor de dos números multiplicado con el mínimo común múltiplo de esos dos números resulta ser igual a A por B. Eso se cumple siempre para dos números, así sean o no sean peces, ¿ya? Puedes hacer un montón de ejemplos si te das cuenta. Sean los números A y B, tal que el MCD siempre se va a poner de A y B es igual a un K, entonces A es A, KC1, B, KC2 y el MCD de A y B es R o MCM, ¿no? ¿Ya? Mucha atención con esta parte, te voy a explicar. Primero te voy a explicar esta propiedad de acá, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo sencillo, mira. Si yo tengo los números 12 y 10, ¿cuánto es el máximo común divisor? A ver, vamos. ¿Cuánto es el máximo común divisor de 12 y 10? Al toque, responde, ¿no? ¿Cuánto es el máximo común divisor de 12 y 10? Es, es obviamente, solamente tiene mitad, ¿no? Es 2. ¿Sí? Y el mínimo común múltiplo de 12 y 10, profe, bueno, te vas a dar cuenta que es 60, ¿no? 60. Ah, ya, ya, ya. Entonces, vamos a ver si esa propiedad se cumple, bueno. Dice el MCM por el MCD de esos números, bueno, vamos a ponerlo como está ahí. Me dice la propiedad que el MCD de A, B por el MCM de A, B es A por B. Entonces, este de aquí vale 2, este de aquí vale 60, esto de aquí vale 12 y esto de aquí vale 10, ¿no? Y en ambos resultados sale 120, por supuesto. Ya, ahí sale 120, ¿ya? Esta parte es la más importante cuando tú resuelves problemas del MCD, ¿ya? Es la más importante. Mira. Cuando tú tengas un problema de MCD, ¿ya? Sean los números A y B, sean A y B los números, A y B los números. Es la más importante, nunca te vayas a olvidar. El máximo común divisor lo defines como A, B, igual a D. O sea que el máximo común divisor es D, entonces, habrás visto esto, ¿no? A es un D por P y B es un D por Q, donde P y Q son P, ¿ya? No te olvides de eso. Eso es lo que te quería decir acá, ¿no? Pero en vez de D le ponen K y en vez de C1 y C2 le ponen, yo le pongo P y Q, ¿ya? No te olvides de esto. Además, su MCM, para ser exigentes, de ellos dos, sería el común divisor, o sea D, y lo no común que sería por P y por Q, ¿ya? Nunca te olvides de esto y tampoco te olvides de esto. Eso siempre se cumple para dos números, ¿ya? Cuando tú defines que el MCD es un D, entonces, A es D por P y B es D por Q, donde P y Q son P, ¿sí? Mínimo común múltiplo, D por P por Q, ¿me acuerdo? Ah, esa pregunta dice, a ver, José me dice, profe, ¿es para números o para números de dos cifras? Entonces, es para dos números, si tienen la cantidad de cifras que tengan, no importa, es para dos números, ¿ya? Es para dos números, dos números cualesquiera, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso muchachos, está bajito, ¿no? Acá está, ¿ya? Acá, C1 y C2 son P, sí, y R es el mínimo común múltiplo, ¿no? Si somos un poquito más estrictos acá, podemos decir que R es K por C1 por C2. Por ejemplo, mira, aquí, dice, sean los números 24 y 40, sabiendo que el máximo común divisor de 24 y 40 es 8, y el mínimo común múltiplo de 24 y 40 es 120, es claro que el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo, o sea, si yo multiplico 8 por 120, me da 960. Pero si yo multiplico los números 24 por 40, también me da 960. ¿Se verifica la propiedad? Por supuesto que sí, sí se verifica, ¿ya? Siguiente propiedad, si a dos o más números enteros se le multiplica o divide por una misma cantidad, su MCD y MCM quedarán también multiplicadas o divididas por la dicha cantidad. Es decir, que si yo tengo los números A, B y C tal que el máximo común divisor de A, B y C es K, y el mínimo común múltiplo de A, B y C es R, entonces podríamos hacer esto de acá. Bueno, tómale captura, ¿ya? Tómale captura acá. Tómale captura, Tadeo, tú mismo eres. Ya, ahora sí. Como te decía, sean los números A, B y C tal que el máximo común divisor es esto de acá, K, y el mínimo común múltiplo es R. Ahora, si los números se les multiplica por N, ¿no? A los números, a los tres se les multiplica por N, entonces el máximo común divisor también va a ser por N, y análogamente pasa con el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Con el mínimo común múltiplo, si yo multiplico por N, el mínimo común múltiplo también se multiplica por N. ¿Sí? Es importante eso, ¿ya? Mira. A ver. Bueno, sí, si nos fuéramos un poquito, nos desviamos un poquito de los números enteros, vamos a ver un ejemplo sin números enteros, ¿ya? Vamos a desviarnos un poquito, mira. Primero, lo que me dice la propiedad es cierto, mira. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, el número, mi número A es 12, la letra B es 18, y la letra C es, digamos, 9. ¿Les parece? ¿Ya? Ahí está. Este, ¿me puedes decir cuánto es el máximo común divisor? ¿Cuánto es el máximo común divisor de 12, 18 y 9? ¿Qué pasaría si tú le multiplicas por 3 a los, o por 4 a los 3? O sea, vas a multiplicar ahora por 4 aquí a este, le vas a multiplicar por 4, a este le vas a multiplicar por 4, y a este le vas a multiplicar por 4. ¿Ya? Entonces, yo quiero hallar el MCD de 48, 72 y 36. Y cuando tú le hallas el MCD, le sacas cuarta, sale 12, 18, 9, ¿no? Tercia sería 4, tercia 6, tercia 3, ¿no? Entonces sería 12. 12. ¿Pero qué es este? No se ha multiplicado por 4 también. Así es. O sea, lo que le pasa a los numeritos, le pasa al MCD. Pero a los 3 le tienen que pasar lo mismo. O a esa cantidad de números que le está sacando el MCD. Análogamente es con la división. ¿Sí? Con la multiplicación o con la división, puedes hacer lo mismo. Solamente con esas dos operaciones. ¿De acuerdo? Solamente con esas dos operaciones. O puedes dividir o puedes multiplicar. Como tú gustes. ¿Ya? Si se entiende, ¿no? O sea, yo también puedo dividir. No hay problema, mira. Por ejemplo, si yo divido el MCD, lo divido a los números entre 3. Obviamente a los 3 tengo que dividirlo por los números. Lo divido entre 3. Y acá sabemos que esto es 3. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Sale 4. Sale 6. Y sale 3. Y el máximo común divisor es 1, ¿no? Ah, sí. El máximo común divisor es 1. Es que este también se dividió entre 3. Eso es lo que pasa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro eso? ¿Se entiende, verdad? Bueno. Entonces, como les decía yo, vamos a sacar un poco de la rutina. A ver. Me podría decir ¿Cuál es el MCD de los números 0,058 y 0,056? Usando esas propiedades, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver. Profe, ¿se podrá sacar para decimales? Vamos a imaginar que sí, ¿eh? Entonces, es que nos ampliamos el campo, no solamente son los enteros, sino también los decimales. A ver. A ver. Imagínate que esto fuera un K. Quiero que sabes cuánto vale este K. A ver. ¿Cuánto valdría? Profe, ¿qué es la sugerencia? ¿Cuál sería la sugerencia? ¿Cuál sería la sugerencia? ¿Cuál crees que sea? Que lo multiplicas por mil, ¿no? Por mil. ¿Sí? Cuando tú lo multiplicas por mil. ¿Qué pasa acá, mira? Cuando tú multiplicas por mil. Por mil acá. Por mil acá. Por mil acá. Entonces, el MCD va a ser este, 48,56 y esto sí le se puede sacar de MCD. Acá sería mil K. Y esto sería 8 igual a mil. Y entonces K vale 0,008, ¿no? ¿No? ¿Te das cuenta? O sea, podemos usar esa alternativa. ¿Sí? Pero mayormente, como les digo, vienen de números enteros, ¿no? ¿Ya? Algoritmo de Euclides. Audivisiones sucesivas, también le llamo. Dice, mediante este método, es posible calcular el MCD de dos números, de dos o más números, ¿no? Pero de preferencia de dos. ¿Ya? El procedimiento consiste en una secuencia de divisiones sucesivas hasta que la división sea exacta. En esta última operación, el divisor será el MCD. ¿Ya? El procedimiento para hallar el MCD de A y B a mayor que B mediante el algoritmo de Euclides es el siguiente. Se divide A por B obteniendo cociente Q residuo R1. Luego se divide B por R1 obteniendo un cociente Q2 y residuo R2. Luego se divide este... Bueno, acá creo que debe de corregir, ¿no? Acá debe ser... Ah, no, está bien. Está bien. Sería R1 por R2 obteniendo cociente Q3 y residuo R3. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente hasta que la división sea exacta y esta última división que es exacta el divisor será el MCD. Aquí está la tabla. Aquí está. ¿Ya? Mira. Primero. Cuando tú... A ti te piden hallar el MCD de dos números. Estos números tienen que ser grandes. Obviamente que cuando son grandes no se puede detectar fácilmente qué sacarle, ¿no? Si mitad, tercia, cuarta, quinta. Entonces, lo recomendable que es hacer con el algoritmo de Euclides. ¿Ya? ¿Qué hace Euclides? Mira. Euclides hace esto. Hace una línea así. Seguramente en el colegio que han visto esto. No me van a decir que no. Mil... Acá pones el mayor. Haces líneas así, ¿no? ¿Ya? Y acá pones el menor. Cuando tú divides 1037 entre 425 me da... ¿No? Dividimos. 1037. Tienes que tener paciencia y dividir nomás. Y esto es por dos. Por dos me sale 850 y me sobra 187. Lo que me sobra se pone abajo. Mi residuo 1. Y lo que es de cociente para arriba. Luego este sube. Este sube. Y luego sería entonces 425 entre 187. Siguiente división. Hay que hacerlo. Entonces sería así, ¿no? 425 entre 187. Profe por 2. ¿Ya? 2 por 7 14 llegas a 1 36 37, ¿no? Residuo sería 51. Entonces este 2 se pone arriba y este 51 se pone abajo. pones acá y haces lo mismo, ¿no? El residuo siempre tiene que subir para dividir al siguiente número. Entonces sería 51 y ahora 187 entre 51, ¿no? Divides. Bueno, vuelves a dividir, ¿no? 187 entre 51 sería por 3 sería 153 si no me equivoco y acá sería 34 este 34 va abajo este 3 va arriba vas vas hasta acá nuevamente haces la división acá sería bueno, el número sería 34 divide 51 34 va a ser por 1 acá va a ser 1 acá te va a sobrar 17 ah, mira qué bonito algún momento va a llegar a parar esta división por supuesto siempre va a tener que llegar a parar nunca va a ser infinita va a llegar a parar así que ten paciencia nada 17 y acá sería exacto, ¿no? acá sale 2 y acá ya murió porque acá sale 0 entonces el máximo común divisor es 17 o sea ambos tenían 17 ah ambos tenían 17 ah ya el mcd sería este último ¿se entiende ese ese método? a ver escriban ¿entendieron la explicación? ¿qué dicen? a ver roberto simena cristian tadeus jonathan pedro ¿sí? jose ¿entendieron el método? tienen que aprender eso de ahí ya muchachos que se les quede ¿si no? todo bien ya ese es el método del algoritmo de Euclides ¿cuándo lo usas? cuando son dos dos números grandes ¿no? es largo a veces sí pero es seguro por así decirlo ¿no? es algo seguro lento pero seguro ¿ya? bueno aquí te dan un resultado mira acá hay algo bacán ¿eh? este según esta propiedad con el algoritmo de Euclides tú puedes hallar por así decirlo el mínimo como múltiplo también ¿y por qué? mira dice hallar el MSM de dos números es de esto el MSM de 1037 427 el MSMA no el MSD sabemos que el MSD por lo anterior es 17 y el MSM usando una propiedad sabemos que el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los números ¿cierto? por propiedad ¿no? máximo común divisor por mínimo común múltiplo es los números multiplicados entonces esto lo paso a dividir ¿sí? lo voy a pasar a dividir y voy a obtener que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los números entre el máximo común divisor o sea se puede hallar también automáticamente se puede hallar el mínimo común múltiplo ¿ya? se puede hallar el mínimo común múltiplo porque también es complicado hallar ¿no? a veces esto ya pero ya saben entonces bien chicos vamos con los ejercicios ¿ya? 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 dice calcule el mcd de dos números por el algoritmo de Euclides se obtuvieron los cocientes 3, 2, 1 y 4 si se obtuvo como mcd igual a 6 hay el valor de los números dice que los divisores o mejor dicho los cocientes son 3, 2, 1 y 4 y su mcd es igual a 6 entonces creo que tú debes acordarte algo acá ¿no? que si yo tengo los cocientes y tengo el máximo común divisor yo puedo ir recuperando los anteriores resultados ¿no? también se puede trabajar de atrás para adelante por supuesto que sí ¿ya? a ver ¿cómo vamos a trabajar de atrás para adelante? en primer lugar automáticamente aquí puedes decir que este 6 se repite acá ¿ya? y si quieres saber cuánto es este número simplemente tendrías que multiplicar estos dos y sumar con este residuo pero en este caso este residuo es 0 ¿no? 6 por 4 24 más 0 sería 24 ahí está ¿no? el procedimiento sigue así o sea bajas tú 24 baja y ahora tú quieres obtener este resultado de acá ¿cuánto sería este resultado de acá? sería 24 por 1 o 1 por 24 más 6 o sea sería 30 ¿no? multiplicas sumas 30 ¿ya? a ver el siguiente resultado ¿cuánto iría acá? iría 30 ¿no? a ver dime cuántos vale acá a ver lúcete ¿cuánto sale aquí? ¿cuánto sale ahí? ¿cuánto sale ahí? claro ¿no? sería 30 por 2 más 24 sería 84 ¿no? 84 bueno como ya se acabaron los cocientes de arriba se supone que ya no va a bajar ¿no? ya no lo pones abajo sino que también tienes que hallar el otro ¿cuánto vale el otro? a ver si ya sabemos que uno de ellos es 84 ¿cuánto sale el otro? ¿cuánto sale? claro sería 84 multiplicado por el de arriba que es 3 y sumado le 30 ¿no? ¿sí? o sea le multiplicas 3 por 84 más 30 ¿no? sale profe 282 ¿sí? o sea que te piden A y A es la multiplicación de 30 3 por 84 más 30 y esto sale 282 ¿no? bueno entonces el problema ya está hecho ¿no? ya está entonces la clave sería profe 282 o sea la c casa corazón ahí está ¿ya? vamos vamos con el siguiente otro del algoritmo de Euclides a veces al calcular el MCD de dos números por el algoritmo de Euclides se obtuvieron los conscientes 2 3 2 5 si la suma de los números es 500 ojo que es 500 haye la suma de cifras del menor de los números bueno en este caso ya no te dan D pero igual se puede trabajar también si es que no haya máximo común divisor le pones una letra o sea vamos a hacer lo mismo que en el primero pero en este caso sería 2 3 2 5 y como no conozco el máximo común divisor en este caso sería D ¿no? siempre la D minúscula la anotan como el MCD y recuerda que en el anterior caso era 6 y ahora es D a ver mismo procedimiento bajas tú se multiplica y se suma ¿no? y acá sale 0 profe acá es D ¿no? sí pregunta ¿cuánto vale acá? ¿cuánto sería esta parte? ¿cuánto sería acá? sería 5 por D más 0 ¿no? o sea sería 5D ¿de acuerdo? ya está mismo procedimiento ¿no? bajas bajas acá sería 5D por favor dime cuánto vale acá cruzete ¿cuánto valdría acá? este casillero de acá profe ese es 11D ¿no? 2 por 5 más D ¿no? sería 10D más D sería 11D ¿correcto? vamos bien ¿ya? bajas bajas tienes que bajar 11D bajas pregunta ¿cuánto vale aquí? vamos acá ¿cuánto vale aquí? ¿cuánto vale aquí? ¿cuánto vale aquí? ¿cuánto vale aquí? sería 3 por 11 sería 33D más 5D sería 38D ¿no? muy bien 38D y finalmente como ya no hay ya tengo que ir de frente a este casillero a ver ¿este casillero cuánto vale? este casillero pan, pan, pan multiplicación sería 2 por 38D más 11D ¿no? y eso es 87 veces D ¿no? ¿correcto? profe acá me dice si la suma de los números es 500 los números son estos profe detecte siempre eso los números son el 87D y el 38D ¿ya? entonces la suma dice que es 500 hay que sumar eso que sale 125D la suma por lo que D vale ¿cuánto? D es 4 ahí es la suma de cifras del menor de los números o sea 38D el menor es 38 por 4 es 152 y la respuesta final ¿cuál es? ¿si? o sea ya se ve que el máximo común divisor es 4 me dicen el menor la suma es 152 ahí entonces me dicen la suma de cifras del menor número sumando las cifras sería 8 ¿no? clave y nos habla ¿de acuerdo? ¿ya? ahí está los dos ejércitos ya entonces sería esto ¿no? o sea la de no sé si tienen alguna pregunta pueden preguntar sin ningún problema ¿ya? voy a activar ahí uy casi cierro ¿alguna pregunta en este problema? ¿todo claro muchachos? ¿todo claro profe? ok además también ¿no? todo bien a ver por el chat bueno no se ve mucho a veces los lunes no sé por qué pero todo ok ¿no? todo bien ya listo vamos ahora sí a a razonar poco más poco más profe dice problema número 3 atento atención atención viene la gran pregunta del millón si se cumple que el mcm de dos números entre el mcd de esos dos números es 133 además dichos números suman 130 ¿ya? o sea a más b 130 a llegar el mcd dice ¿ya? entonces tú denotas que el mcd de dos números es d de minúsculo ¿ya? entonces como yo te había dicho ¿no? lo que mayormente se pone es que a es un d por p y b es un d por q ¿sí? obviamente p y q son p entonces lo que me están diciendo de dato es que si yo divido lo de arriba el mcm de dos números que es d p q lo divido entre el máximo común divisor que es d siempre por si acaso cuando tú ya denotas que el mcd de dos números le pones como d minúscula entonces el mcm de dos números sería d p q siempre ¿ya? siempre por eso que yo he puesto que el mcm es d p q y el mcd es d ¿de acuerdo? ¿ya? entonces aquí que se cancela se cancela el d pero no te olvides que p y q son p ya p y q son p ya ellos son p p no te olvides entonces ¿qué valores serían p y q? sí ¿qué valores serían p y q? si son p tiene que ser p a ver ¿qué número 133 como lo pondría? hay polémica ¿no? ¿cómo se envía p y q? profe dice que son 7 y 19 bueno sí p y q la multiplicación es 133 p es 7 y el otro q es 19 vale correcto ya una aclaración una aclaración no es la única manera ¿sí o no? porque también podrías decir que p vale 1 y q vale 133 pero va a llegar un momento en que esta opción va a saber que no es la correcta ¿no? ¿y por qué? porque hay otro dato que me dice que la suma de los números es 130 entonces si yo reemplazo en vez de poner a más b igual a 130 pongo dp más dq igual a 130 factorizo el d y pongo que p más q por d es 130 pero eso no es no sería correcto si p más q lo pongo con estos valores porque si pongo que esto aquí sería p más q igual a 134 y el máximo común divisor me tiene que salir un número en este caso entero ¿ya? entero por lo tanto vamos a poner esta opción que es 7 y 19 y si encaja ¿no? porque esto va a salirte 26 entonces el d el 26 pasa a dividir y d vale 5 ¿ve? y justamente te pedían el máximo común divisor la ya está 5 ¿de acuerdo? ¿ya? entonces esa es la forma de cómo resolver ¿ya muchachos? va a haber casos de tanteo si vas a ver casos de tanteo pero uno uno comienza a descartar algunos casos ¿no? cuando los números van a cumplir y cuando va a haber un caso que no va a cumplir ¿de acuerdo? listo regalado el problema si el mcd de a y b 120 calcula el mcd de 4 tercios de a y 4 tercios de b regalado este problema ya te dije yo ¿no? que tú le puedes multiplicar y dividir vamos ¿cuál sería el mcd de a y b? si es 120 acá ¿cuál sería el mcd de esto? 4 o sea te piden 4 tercios de a 4 tercios ¿qué harías primero? bueno como tú quieres esto lo divides entre 3 ¿no? cuando tú divides entre 3 lo vas a dividir entre 3 ¿ya? lo divides entre 3 sería a tercios e tercios 120 entre 3 sería 40 ¿ya? y ahora lo vas a multiplicar por 4 sería 4 a tercios 4 b tercios 160 listo ¿no más? ¿no? ¿se cuenta? es que yo lo estoy multiplicando por 3 o perdón acá lo estoy dividiendo entre 3 a él también entre 3 y luego lo multiplico por 4 y ya sale ¿no? a ver un entrenamiento para ti ¿qué pasa si te hubieran pedido hallar hallar el mcd? ¿qué pasa si te hubieran pedido hallar el mcd de 5 cuartos de 5 cuartos coma 5 cuartos de B a ver ¿cuál es? a ver si te piden de 5 cuartos de A y 5 cuartos de B a ver ¿qué hubieras hecho? ¿cuántos saldrían? ¿cuántos? roll union a ver yuri claro ¿no? claro profe este lo primero que haría era que el mcd y de frente le puedes meter acá 5 cuartos de A 5 cuartos de B y de frente también le puedes poner este 5 cuartos de 120 y eso saldría 120 entre 4 30 por 5 sería 150 de frente o sea profe también lo podemos multiplicar por una fracción bueno sí ¿no? porque como se multiplica y se divide por algo se puede multiplicar por una fracción ¿ya? el requisito es que se multiplique por un número entero ¿no? pero pero ya sabes que podemos multiplicar de frente por una fracción ¿hasta ahí se entendió? ¿cómo vamos muchachos? ¿todo claro hasta acá? ¿alguna pregunta en estos dos ejercicios? ¿todo bien? ¿todo bien? listo bueno ya un poquito que se pone más brava la situación ¿ya? dice si la suma de los cuadrados de dos números A y B enteros positivos es 928 y la suma del MCD de A y B con el menor de los números es 16 haye el MCM de A y B dice la suma de los cuadrados de dos números es 928 ese es un dato ese es un dato siguiente dato la suma del MCD de esos números con el menor de los números es 16 o sea te han dado como datos dos sumas y lo que te piden es el mínimo con múltiplo de A y B suma de cuadrados por dato es 928 reconociendo que el MCD de A y B es D ¿no? entonces yo digo que A es D por P y B es D por Q ¿no? nuevamente estoy aplicando la propiedad que yo te dije que vamos a usar en la mayoría de ejercicios ¿sí? de esta parte entonces por otro dato por si acaso este es otro dato acá dice la suma del MCD de A y B bueno el MCD de A y B es D o sea me está diciendo D D con el menor de los números es 16 con el menor de los números es 16 ¿ya? vamos a darle forma ¿te parece? mira profe reemplazo en vez de B pongo DQ ¿ya? factorizo D D baja factorizo 1 más Q igual a 16 luego ¿me quedo acá? ¿me quedo acá? ¿me estanco acá profesor? sí porque todavía no está seguro ¿quién podría ser el MCD? ahora yo te pregunto ¿cuáles serían los candidatos a ser el MCD? te preguntar a ti ¿cuáles serían los candidatos a ser el MCD? o sea ¿qué valores podría tomar D? si digo a esta expresión no puedo no puedo hacer más ¿te has preguntado? a ver eso a ver pensá pensá como dice Gareca pensá profe obviamente que tiene que ser un factor de 16 entonces podría ser 1 podría ser 2 podría ser 4 podría ser 8 ¿no? sí hay varios candidatos por eso que lo mejor lo dejo ahí por el momento vamos con este ¿ya? la suma de los cuadrados es 928 y yo sé que a cuadrado es d cuadrado p cuadrado p cuadrado es d cuadrado q cuadrado factorizo el d cuadrado sería p cuadrado más q cuadrado por d cuadrado es 928 ¿ya? es los valores que tienen que ser necesariamente profesor serían sí lo que pasa es que este 928 tiene que tener como un divisor un cuadrado perfecto ¿ya? entonces ¿cuál sería el más recomendable? a ver bueno lo recomendable sería que vamos a ver que 928 ¿cómo lo podemos descomponer? ¿no? hay que descomponer 928 vamos a ver vamos a ver si tiene cuarta ¿ya? cuarta sería 2 lleva 1 cuarta sería 3 y cuarta sería 2 ¿sí, no? voy a sacarle cuarta profe cuarta de 23 sería 5 8 ¿no? y acá sería mitad 29 y 29 y 29 podría ser podría ser que uno de esos factores recuerda que tiene que ser un cuadrado perfecto entonces o es 4 o es 16 ¿no? pero lo recomendable sería que sea 16 si este es 16 si este es 16 ¿esto qué sería? bueno, esto es 16 ¿no? ¿esto qué sería? esto sería 58 o sea, esto sería 58 y como que encaja acá bueno, parece que sí ¿ah? porque si lo pongo aquí este sería 4 y esto de acá sería bueno 4 ¿no? y con eso como que ya te das cuenta tanteas ambos a la vez y como que encaja todo ¿no? o sea sabemos que p cuadrado más q cuadrado es 58 pero q vale 3 ¿no? entonces esto sería p cuadrado más 9 igual a 58 o sea que p cuadrado es 49 o sea que p también sale exacto ¿no? y eso es una gran ayuda pues ajá sí entonces esa es la idea la idea es que esto sea 16 ¿no? o sea claramente d vale 4 y q vale 3 ¿no? ¿ok? esto vamos a hacer que sea como 4 y esto también que sea como 4 ¿no? y entonces automáticamente p cuadrado más 9 es 58 y p vale 7 ¿no? calcule el mínimo común múltiplo profe ¿cómo sería el mínimo común múltiplo? es el mínimo común múltiplo de dos números es dpq dpq ¿ya? entonces sería dpq 4 por 3 por 7 ¿no? 4 por 3 por 7 sería 84 ¿está clara esa pregunta? ¿o hay alguna consulta que quieran hacer? la chica los chicos a ver digan nomás si no hay algún problema ah tadeos que no entendiste esa parte es que es bueno la parte de ahí es que hay dos datos un dato dice por teoría que a cuadrado más b cuadrado es 928 eso es un dato y el otro dato es que d más b es 16 dando a entender que b es el menor de los dos ¿ya? entonces de acá d más b que es dq y luego factorizo el d y me queda uno más q aquí no puedo hacer nada todavía no sabemos qué valor podría tomar d y qué valor podría tomar q cuando desarrollamos esto al mismo tiempo y ahí sí se puede saberlo porque esto sería d cuadrado factorizado con p cuadrado más q cuadrado y este es igual a 928 ahí vas a darte cuenta que el candidato a que sea d es 4 ese tiene que ser 4 esto es 16 esto si no me equivoco es 58 y esto de acá es 4 y ahí encaja todo porque recuerda que p tiene que salir t entero q también tiene que salir me entero p va a ser 7 y q va a ser 3 y d va a ser 4 ya entonces esa sería la la solución ya entonces te aclaras o no ahora profesor buenas buenas mi única duda es cómo se dio cuenta que era el menor de los números ah no no es que me di cuenta es que yo puedo poner a uno de ellos como el menor o sea que igual igual hubiera salido con la si si el a es el menor el p hubiera valido 3 y el q hubiera valido 7 ya profesor gracias ya chicos entonces vamos a continuar ya a ver vamos a continuar siguiente pregunta calcule el mbcd de dos números por el algoritmo de euclides se obtuvieron los cocientes sucesivos 2 5 2 y 2 otra vez el algoritmo de euclides no creo que a ti te gusta el algoritmo de euclides porque lo captas rápido mira el algoritmo de euclides y en este caso profe ¿por qué pongo primero ab3 y luego b8c recordarás que el mayor se pone aquí y el menor acá bueno eso es fácil porque la condición te dicen de que a es mayor que b entonces comparando obviamente que el primero es mayor que el segundo por esta condición ahora por dato dice que los cocientes o sea son en ese orden 2 5 2 y 2 de acuerdo vamos de retroceso si este es de ¿cuánto valdría? esto es cero sabemos que esto tenemos que multiplicarlo y acá tenemos que sumarlo y acá sería d ¿no? pregunta ¿cuánto vale acá? 2d ¿cierto? bajo 2d ¿cuánto vale acá? sería 2 4d más d sería 5d bajas 5d 5 por 5 25 más 2 27d ¿de acuerdo? es más también podría saber cuánto vale ab3 ¿no? o sea tanto el ab3 como el b8c en función de d se puede hallar ¿cuánto sería ab3 en función de d? o sea quiero hallar esto también en función de d a ver siguiendo el algoritmo ¿cuánto valdría ab3 en función de d? valdría 27 por 2 más 5 ¿no? o sea que el ab3 sería 54 más 5 59 veces d ¿de acuerdo? y por otro lado y ahí ya te das cuenta este ¿cuánto valdría d? ¿no? porque cuando tú tienes siempre en una multiplicación uno de los factores y no necesariamente el producto puedes conocer todo basta con que a veces conozcas la última cifra a veces como en este caso ya podrías más o menos detectar qué cifra o qué número sería d ¿no? ¿te puede detectar o no? a ver acaba en 3 59 ¿por qué número acaba en 3? ¿por qué número sería? por así es ¿no? por 7 cuando yo multiplico profe este sería 7 profe y esto sería 413 y cumple ¿no? ¿sí? profe en el otro caso como ya sé que d vale como sé que d vale profe entonces y ya sé que b vale 1 ya puedo saber cuánto vale c ¿no? recuerda que al comienzo era b 8c igual a cuánto a 27d ¿no? así así me hemos puesto ¿no? pero como ya sabes que d vale 7 y que b vale 1 por lo anterior entonces el número sería 180 y algo es 27 por 7 entonces ahí sacas tu conclusión que c tendría que valer 9 7 por 7 acaba en 9 ¿no? y todo cuadra ¿de acuerdo? te piden hallar a más b más c bueno la suma es 14 ¿sí? la suma es 14 ¿ya? la suma es 14 ¿alguna duda ahí? ¿sí? 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 con esta parte bueno tu trabajo solamente es detectar esto o sea una vez que haces de atrás para adelante eso creo que ya se sabe el ab3 es 59d y necesariamente d tiene que ser 7 porque 9 por 7 cabe en 3 entonces esto sería 413 ¿no? multiplicas 59 por 7 es 413 entonces ¿a cuánto vale? a vale 4 b vale 1 y d vale 7 ¿sí? y acá sería b8c igual a 27d pero b es 1 y ya se sabe que d es 7 entonces 1 8c es 189 entonces ahí ya sabes que c vale 9 ya tienes c ya tienes b ya tienes a ya está todo ¿sí? 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 dice ahí último problema ya último par de problemas a ver vamos a tratar de ahí es la cantidad de valores que toma a b tal que esto de acá ab ab coma ab más 20 es 1 vamos a poner que la cifra ab algo rapidito ab le vamos a poner un x ya pero es un número de dos cifras pues ab es un x entonces el mcd de x con x más 20 es 1 ¿sí? entonces como x es un número de dos cifras entonces x está variando entre 10 y 99 ahora hay que ponernos a pensar qué números cumplen esa condición ¿no? o sea acá ponemos x y x más 20 su máximo común divisor es 1 o sea no tienen nada en común son pés pero x tiene que ser de dos cifras ponte el primer ejemplo si x fuera 10 10 más 20 30 el máximo común divisor de 10 y 30 no es 1 es 10 ¿sí? ponte que fuera 12 12 este es par par más un par otro par entonces el máximo común divisor de dos pares siempre va a ser par así que nunca va a ser uno entonces te vas dando cuenta de que no puedes aceptar que x sea un múltiplo de dos ni tampoco puedes aceptar que sea un múltiplo de cinco porque cuando tú por ejemplo le pones 15 y acá esto es 35 ¿no? imagínate que x vale 15 y esto es 35 entonces ahí tienen quinta ¿no? entonces los números que son candidatos serían estos ¿ya? serían estos pero este 21 está muy allá ¿no? estos serían los números todos estos son candidatos a que cumplan esa solución estoy descartando totalmente los números pares ya te expliqué ¿por qué? porque un par con otro par me va a dar un par los múltiplos de cinco también así que solamente sería 11 13 17 y 19 quité los pares ¿cuántos números hay acá en total? acá hay nueve filas nueve filas nueve filas ¿sí? entonces y en cada fila hay cuatro números te das cuenta que cualquiera de ellos cumple cualquiera de ellos va a cumplir el que no va a cumplir son los pares y los múltiplos de cinco ya lo saqué entonces sería nueve por cuatro treinta y seis ¿ya? y ahí quedaría el problema ¿por qué? 11 13 17 19 repite 21 23 27 29 recuerda que no solamente son estos números por si acaso acá hay puntos suspensivos ¿ya? ¿ya? acá hay puntos suspensivos ¿sí? puntos suspensivos porque me voy con el 31 23 37 39 y así sucesivamente ¿ya? entonces esa sería la respuesta muchachita bueno lo demás ya lo completamos en el full práctica el número de acá ¿ya? entonces nos quedamos ahí ¿sí? voy a dar su examen ¿ya? ¿ya? vamos a dar el examen el examen no está tan complicado así que lo vamos a a ver un ratito ¿ya? creo que ya está habilitado a ver fíjense el examen ya está a ver fíjense a ver por favor porque mi team está lento ahorita no no carga esta especial ¿no sale? ahorita va a salir espérenme un ratito quizá que demore en cargar está demorando en cargar ya ahorita sale ahorita sale ahorita sale ya está ya a ver fíjense a ver fíjense tienen hasta las cinco y media para terminarlo ahora ¿salió? ya chicos ya está por si acaso ya le salió alguna vayan avanzando todavía tienen diez quince minutos le estoy dando un poco más de prórroga hasta las unos veinte minutos sobraba las ya está ya está